La estrella Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos al naufragio Lo olvido Por nuestro amor, por nuestro ayer Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte de caricias Todas nuevas Que morían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera Espera un poco Un poquito 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 Espera Espera Un poquito aunque 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 Tú no quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Me moriría si te vas, espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas